¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! En directo, para que sepa la gente, son las 18 con 42 minutos. Estamos en vivo y en directo. ¡Uy, te llamas Henry ahora! ¡Henry! Henry te pusieron acá. ¡Henry! Estamos muy bien acompañados por este muchacho regio estupendo, apolímico. Saludar a nuestra gente que ya está conectada con nosotros, agradecerle la sintonía. No olvidarse de la colaboración que tiene que hacer. Si a usted el corazón lo tiene grande, aunque estamos contentos. ¡Bienvenido, Tata Augusto! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido, por Dios! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo cordial! Un abrazo para todos nuestros compatriotas que están a lo largo de Chile y en todo el mundo, que nos ven. A los que no nos ven, me importa una raja. Y para todos nuestros hermanos latinoamericanos, que nos ven harto. Por Dios, que nos ven cubanos, venezolanos, puertorriqueños, hondureños, salvadoreños. Oye, pero qué manera de vernos a esa gente, mami. Así que un abrazo, un abrazo grande para todos ellos. Oye, ¿qué es lo que tienen ustedes, chiquillos? Mira, el día mío ha sido un día de muchos exámenes. Porque ya hay que hacerse exámenes. Con toda esta caída que tuve, me dejé ir al hospital y tuvieron que hacer un examen completo. Pero fíjate que hay una cosa bastante buena, chiquillos. Que me hicieron un examen neurológico. Y para ustedes, los zurdos, no tengo ni una hueá neurológica, hueonados. Estoy más bien que la reconcheloro. Solo que estoy más molida que la cresta. Porque, ¿sabes lo que me dijo el doctor Cata y Humberto? Que el golpe que yo recibí, yo no sabía esto, ¿ah? Dice que cuando tú tensas los músculos, el músculo tiene tanto poder, pero tanto poder, que es capaz de quebrar y triturar un hueso. El músculo. El músculo se presiona de tal manera que se pulveriza el hueso. Entonces me dice, a usted no le pulverizó ningún hueso. Pero ¿sabe lo que usted hizo? Usted subió el cerro de Santa Lucía, pero con las puras manos. Con las puras manos subió el cerro de San Cristóbal. Lo llegó hasta arriba y después bajó. Usted comprenderá, me dijo, que esos músculos están todavía apretados, están recién soltándose. Y eso provoca un tremendo dolor. Así que me cambió los medicamentos. Me voy a hacer una resonancia nuclear de todas maneras. Pero en el hospital me sacaron a este examen de aquí, de la cara. Porque como yo me soté la cara, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es los años. Claro, es el paso de los años, que sí tengo una serie de problemas a la columna, que ya es de vejez también. Y por lesiones anteriores, que con el golpe, las lesiones anteriores dicen, estoy presente, aquí estoy, hola, ¿cómo están? Entonces, de todas maneras estoy bien. Estoy bien, que es lo más importante. Dolor tengo, sí, pero estoy bien. ¿Cómo ha sido el día de ustedes? ¿Cómo ha sido el día de ustedes? Antes de comenzar, Pati, quiero hacer un saludo, porque ayer domingo fue el día de la bandera de mi amada, venerada, preciosa, omnipotente, la más linda del mundo, mi bandera chilena. El juramento, además, que hacen las fuerzas armadas a la bandera chilena. Y quería hacerle este pequeño homenaje. Nos acoplamos, blanco así. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Pensar que uno canta eso cuando es niña. Qué linda es la canción que le enseñan a uno. Y todos estos mamarrachos, ordinarios, picantes, con oro a culo en la cabeza, con oro a la cabeza en el culo, y rompen la bandera y se la pasan por todas partes. Estos pobres huevos no tienen ni idea de lo que significa eso. No tienen ni idea. Y no tienen ni idea de lo que hay detrás. No, 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 lo que dicen es que ellos vienen a escribir la historia. Se lo dijeron. Sí, si creen que nacieron. Oye, hablando de lo que dijo el apatido y que hace frío en su casa porque abrió todas las ventanas, tú que viste en Alemania, Cata Corrish, hay una costumbre en Alemania de abrir en invierno, o sea, todo el año, todas las ventanas, y creo que se llama Frischeluft, que es aire fresco. Aire fresco. Que la gente va, abre todas las ventanas. Nadie cuánto sabe, pero es que lo que pasa es que uno debiese abrir todos los días, uno debiese ventilar 15 minutos todos los días las casas. ¿Sabías tú? Haga la temperatura que haga, porque eso te permite que salgan los bichos, te permite incluso prevenir enfermedades respiratorias, etc. Muy alemán, Mati. Muy alemán, ¿ah? Sí. Bueno, yo abro las ventanas de mi dormitorio todos los días cuando me toca hacer mi cama, cuando no estoy sola. El frío que entra es el yegua, dejo abierta la ventana y después te impito 11, 12 el día, la subo a cerrar, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Se humedece la ropa de la cama. Sí. Se humedece. Tú te metes a la cama y está húmedo. Entonces hay que cerrarla a tiempo. Bueno, es que en invierno no se seca nada nunca. O sea, uno se baña, deja la toalla puesta y vuelve al día siguiente y sigue mojada. Qué terrible. Pero en fin, igual es rico el invierno. Hoy día amaneció tan lindo hablando el día de la bandera. O sea, la cordillera se veía en HD. En HD. De loco. ¿Habrá tenido que ver el movimiento telúrico de ayer? ¿Cómo le fue con el temblar? ¿Cómo le fue? Ni me digáis, Pati. Está ahí sentado en el water, te apuesto. Ayer estuve con una celebridad que estaba en el canal, Diego Damer. Ah, sí me gustó que vivió, me estáis leciando que vivió el temblor en el piso 22. Y lo que uno no se da cuenta y no sabe es que allá en Postereno no tiembla. Entonces fue literalmente su primer temblor. Así que, así que saludo a Diego Damer y felicitaciones sobre su primer temblor. Nosotros que somos santiguines estamos acostumbrados. ¿Cómo reaccionó? Ah, bajó, bajó 11 pisos por escalera. 11 pisos, se apretó cueva hasta abajo. No te puedo. Además que fue cerca de Farellones el epicentro. Acá al lado, acá al lado. Por eso estaba, oye, es que se sintió muy fuerte y el ruido fue terrible, fue terrible. Fue fuerte, oye, fue fuerte. Pero bueno, siempre se volvía a poner la guata en el piso por la cresta, me acuerdo cuando ya... Yo no alcancé, pues dije yo a lo mejor con la energía que libera la tierra me puedo mejorar más rápido. Pero no lo alcancé, pero estaba mi socia aquí de la ropa, de la pyme de la ropa. Te juro, te juro que me reí y me acordé tanto de Ticata porque estaba aquí barriendo el living, estaba limpiándose por un problema, estaba ella, niña, y siento, yo sentía que alguien corría, pero no entendía por qué y corría aquí adentro del living y se mete por la puerta. Le dije, oye, vieja, está temblando en el living, en el comedor, en el patio, donde queda ahí está temblando. Así que... como ahora estoy en casa, ya no lo tengo. En el piso 9 me da un poquito más de julepe porque lo que pasa es que a mí los departamentos me da un poquito de julepe los temblores. Pero acá en casa, fíjate que no... No, no fue... Lo que sí se movieron harto los vidrios, estuvo muy ruidoso. Sí. Sí, estuvo bien ruidoso. Es que además, chiquillo, además fue muy cerca de la superficie. Fue a 114 kilómetros nomás, pues. Sí, pues bien farellones. Oye, pero bueno, pero dijeron que no era la falla San Ramón, no se estaba reactivando, lo cual me tiene un poco más tranquila porque eso es lo único que me preocupa, se activa la falla San Ramón y fallamos. Y fallamos, fallamos todo. es terrible. Fallamos todo. ¿Qué pasaría? Oye, chiquillo, chiquillo, ¿por qué dice Cristóbal García Guidooro arremete por polémica de gobierno sobre la bandera? La persona se equivocó. El historiador sostuvo, dice que existe un error de interpretación en el tuit del gobierno agregando que nunca se determinaron por ley cuáles eran los significados de los colores de la bandera nacional. Polémica que generó en el pasado 9 de julio un tuit realizado por la cuenta oficial del gobierno de Chile por el día de la bandera que consistió en una infotografía infotografía sobre el significado de los tres colores. La situación generó amplias críticas y opinión dividida. Pero está claro porque generalmente sobre el blanco la cordillera, el azul, el sol y el mar y el rojo la sangre en los resultados caídos. ¿Por qué hay polémica? ¿Pueden explicar? Explíquenme. Ellos se basaron en un poema. Según la explicación de este caballero es que ellos se basaron, siempre tienen explicaciones para todo, una cosa muy extraña, siempre hay excusas, explicaciones, que no yo toda la culpa, siempre hay una reinterpretación de las cagadas que se mandan. Entonces, dice que es un poema de Camilo Enríquez que indicaba este poema que la estrella significaba la unidad de la nación, el azul era la justicia, el blanco era la justicia. Bueno, a mí me chupa un huevo el poema del señor El caballero. No, perdóname que me chupa un huevo y yo me lo meto en el culo. El poema del caballero me lo meto en el culo. Yo desde que nací, me lo meto en el traste. Desde que nací, era blanco, ¿no es cierto?, en homenaje a la cordillera. Con todo el respeto, señor escritor, me importa un... El blanco, cordillera, el azul, el azul del cielo y del mar. El rojo, la sangre. Entonces, ¿pa' quién le cambian la hueá? ¡Hueá! La hueá es hueiar. La hueá es hueiar. Lo mismo que pasa con... Perdón, 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 yo sí que voy a tomar un tema hueón polémico, pero me tiene guatona y me visto porque ahora las jarritos de pomayre se hacen las dulces, abnegadas, violitas, etc. Claro, y que lo hacen gratis, no les pasan un billete, pero bueno. Lo mismo hueón que está pasando con la conmemoración de los 50 años. Les gusta hueviar por hueviar, porque les gusta, les gusta, les gusta, les importa un pucho que el resto de la población haya pasado hambre, haya tenido miedo, haya habido gente que fue despojada de sus cosas materiales, de sus terrenos, de sus fundos, de sus casitas, hay gente que falleció, eso les importa un pico, que estaban todos buen armados hasta los dientes, les da lo mismo, pero no eran súper democráticos, era un gobierno súper democrático, súper democrático. Ahora hay un diputado de renovación nacional que dijo que el pronunciamiento militar aprendan a pronunciar golpes de Estado en lo que hizo Chávez. Chávez era un golpista. Sí. El pronunciamiento, el pronunciamiento militar fue a pedido del pueblo. El 85% o el 90% de este país salimos a la calle a pedir el pronunciamiento. ¿Qué es lo que les molesta a ustedes y les duele? Que eso es una realidad. Aunque el zurdo y la zurda, caras de hueá, quieran cambiar la historia, no la pueden cambiar porque vemos muchos y miles que la vivimos. Entonces, el pronunciamiento militar fue porque nosotros presionamos a los militares. Nosotros salíamos a la calle. Entonces, está muy bien dicho lo que dijo el tipo. El tipo dijo lo correcto. El pronunciamiento militar fue porque el pueblo lo pidió. Exactamente. No es que llegaron los militares y lo hicieron. No. Estos otros, estos Jarrón de Apeomar y estas viejas culecas que no tienen ni una cosa que hacer. Culecas iba a decir yo culecas, culecas, culecas. Estas viejas culecas que les falta ahí un francinatra, como digo yo, un juguetito agradable que las haga ser felices. Yo le tengo nombre a mi juguete, le tengo francinatra porque me encanta francinatra. Y al otro más chico, y al otro más chiquito que me regaló la cata se llama Dean Martin porque es más chiquito para tandear un ratito nomás. Es para tandear un ratito. Entonces, les hace falta un francinatra para que cambien la cara de pelotudas que tiene y de amargada, de milios. Entonces, o vos te crees que esta hueá de los derechos humanos es gratis. Vos te crees que van a las reuniones y que en España van a gastar de su bolsillo en micro, en taxi. Hueón se recibe su plata. Tienen que vivir de esto. Entonces, celebrar los 50 años ya hay división en Chile. Es provocar más división. Mira, y vamos a tocar el tema al tiro porque se dan una cosa con la otra. ¿Qué hubiera pasado si un diputado de izquierda, de el Partido Comunista, del Partido Socialista, de estos que están, de los que han robado todo Chile, qué sé yo, hubiese ido a una clínica y el nutricionista diga, a este hueón me lo piteo por las redes sociales. Hoy día estarían en masa, en masa, gritando, no puedes cerrar la clínica, fachos, 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 asesinos, pero che, tiene la culpa, mierda, qué hueá. El pobre viejo está más muerto que la cresta y la hueá, pero está más presente que nunca. Entonces, yo apoyo plenamente, plenamente, a Gonzalo de la Carrera, la querella que tiene que hacer en contra del individuo y la clínica, a mí la clínica me tiene que responder. ¿Qué persona, entonces, que no está de acuerdo con lo que opina el gobierno o lo que hace el gobierno, está seguro de ir a una clínica? Si esto ocurrió en una clínica, no ocurrió en un hospital, chiquillo, no ocurrió en un hospital, ocurrió en una clínica privada. Entonces, ¿qué seguridad tiene un individuo? Yo, por ejemplo, puta, me ponen una inyección porque me mandan a la pata los callados y cagando, voy a un lugar en el que me da confianza. O sea, si te mueres en una clínica, Pati, o en un hospital, todos nosotros vamos a sospechar que te mataron. Si te pasa algo en un hospital, vamos a sospechar todos que te mataron. Así es, de ahora en adelante así es. O sea, ojalá que te pase algo en tu casa o te pase algo en alguna otra parte, pero si te pasa algo en una clínica, hospital, ya sabemos lo que es. Bueno, pero el tarado ya fue desvinculado. ¿Sabes lo que pasa? Es que esta generación... Pero desvinculado, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Desvinculado lo toman en otro hospital, Cata. Sí, pero estos hueones imbéciles como postean todo porque son tan tarados que dejan registro de todo, güey, pero si son muy re hueones. Al primer like y me lo piteo. ¿Qué te importa? O sea, el pobre gallo está enfermo, güey, no se va a hacer un tratamiento y además tiene que sufrir los embustes de estos hueones resentidos, güey, un pendejo saco de huea. Perdón que lo diga, sí, perdón mi francés, pero hoy día estoy muy internacional, discúlpeme. Muy internacional, ¿ah? Trish el uso. Estoy muy internacional. Oye, mira, yo tengo un par de pensamientos que noté acerca de esto porque este es un miedo que tenía hace tiempo, o sea, que alguien de esta gente identificara mi opción política o cualquier cosa hiciera algo en contra mía en un hospital o en una clínica o cualquier cosa y en este caso con Gonzalo la carrera esto es especialmente público porque es un diputado de la república y especialmente grave porque se habla de la salud pero les quiero recordar dos cosas o sea, a ver, primero para toda la gente acá que tiene negocios ya sea, no sé, una oficina de abogado, un local de la esquina este tipo de cosas de gente que sabotea el negocio desde dentro es transversal o sea, esto es especialmente grave porque es la salud pero ¿cómo saben que no tienen a un vendedor que está saboteando el negocio porque cree que el dueño del negocio es facho o se está robando las cosas o está dejando que roben o algún abogado que pierda un caso a propósito para que el dueño facho como se llama pierda reputación entonces acá hay gente que está arrastrando las patas y a mí me consta o sea, yo para el estallido social trabajé en una agencia de publicidad y tengo la foto donde me funaron y me funaron hasta en LinkedIn entonces tenemos es más, yo se me ocurrió con esto una idea de negocio que la gente que quiere me puede contactar acá voy a hacer un negocio de desmarcificación de negocios o sea, yo ofrezco el servicio de ir a su empresa cachar cuáles son comunistas o cuáles son peligrosos y les doy una lista porque yo los cacho al vuelo y le apuesto que el negocio le iría bastante mejor y la segunda cosa que quiero traer a tapete y te doy la palabra es que es no primera vez que alguien de la salud hace algún acto político en este contexto o sea, les tengo que recordar el escándalo que se armó con el pelado Bade o sea, ahí hubo una colusión pero el pobre pelado al lado es padre Hurtado al lado de estos hueones te juro que me llega a pena es padre Hurtado sí yo estoy de acuerdo contigo Humberto pero bueno nadie hizo nada con el tarao ese que yo todavía no recuerdo el nombre pero creo que tenía como un doctor Kong o algo así sí, era como medio chino bueno resulta que sí, acá dicen bueno, lo desvincularon trabajar en un hospital público sí, pero no va a ganar lo mismo por a hueonado yo te voy a decir algo perdóname pero voy a decir algo ¿por qué uno no puede sospechar que el individuo también atornillaba al revés para cagar a la clínica? aquí vienen puros hueones con plata fachos con chelalora entonces estos hueones aquí hueones ganan plata etc, etc, etc yo con esta hueá también me siento a la clínica porque hoy día la clínica de Santa María de 100 puntos que tenía bajó a 10 porque el terror que te va a dar a ti de irte a una clínica va a ser espantoso espantoso porque yo me imagino que esto tiene que haber también una tiene que haber un control con la gente que ingresa a una clínica a trabajar no puede entrar cualquier Juan Pérez y entró nomás yo soy nutricionista y ya pasa nomás paso yo me imagino que hay un control tiene identificado cada persona que entra por lo menos yo lo haría así yo tuve una empresa lo hago así mi importe una raja pero necesito saber los antecedentes de Oñacata de Oñacata Unido entonces perdón perdón la clínica queda como la que puede ser que el hueón sea tan fanático que está atornillando algo también por supuesto la clínica de Elieze también querellarse contra eso es lo que estoy hablando a ver pongamos esto en perspectiva este es uno de los programas en vivo más grandes de la internet en Chile por lejos que lo vea lejos más gente las agencias de publicidad las agencias de publicidad están tan la infección marxista de izquierda es tan profunda en estas agencias que no auspiciarían un canal así por una cosa ideológica y yo sé que toda la gente que nos ve acá y si nosotros les decimos jabón copito con tal de apoyar al programa ellos compran jabón copito cualquier persona que se atreva a auspiciar acá van a tener lealtad absoluta pero lo que quiero oír es el desfalco de las agencias de publicidad tratando de meter causas que a nadie le importan a marcas grandes como Falabella Sky que yo hice una selección después la puedo compartir de todas las marcas es un desfalco o sea promover causas políticas cuando te están pagando para vender más calcetines o vender más pasajes de avión es un desfalco y esta gente no tiene ética para nada o sea ellos son seres animales políticos primero y después su integridad profesional va como segunda o sea esto es terrible y yo creo que toda la gente debería observarla perdón eso es exactamente lo que están haciendo con las fundaciones y su activismo político o sea hacían estas truchas truchadas para luego hacer actrismo político o sea decían no que es para los campamentos iban a los campamentos a lavar el cerebro y es absolutamente el doctrinamiento en masa o sea esto es más viejo que el hilo negro y acá se hacen los hueones ooooh en serio todo el gobierno se hace el desentendido se tienen la culpa unos a otros pero la gente pensará realmente que somos hueones o sea estos gallos piensan que nosotros somos imbéciles que la gente no se da cuenta si piensan que son si o sea por supuesto si no vamos tan adelantados como ellos el 62% fue unos tarados que no entendieron su propuesta los fake news hay un problema no sé es que hay que hay que recordar esto y hay que ahora que se vienen elecciones las municipales y se vienen se vienen elecciones de pronto hay que nunca es bueno guardar rencores o querer venganza pero si hay que acordarse de las cosas ¿ya? y nos tenemos que acordar que esta gente piensa tan poco de nosotros que roban abiertamente a mano armada a mano armada roban o sea la cantidad de plata que se robaron o que tal vez se robaron me entendí de manera sistemática o tal vez sistemática es una locura y lo poco que piensan de nosotros es terrible te doy un ejemplo claro la paridad ¿ya? la paridad la paridad está diciendo que los votantes son tan animales y tan misógenos y machistas que si no los obligamos a votar por un hombre y una mujer van a votar por puros hombres o sea ellos piensan tan poco de nosotros que nos tienen que obligar a cómo vamos a votar y así en todo sentido de cosas si yo creo que el gran problema que hay en Chile y esto lo estuve pensando el fin de semana que las leyes las políticas de estado todas las cosas se hacen para el mínimo denominador común o sea se hace para el raspado de la olla se hace para el más criminal para el más tonto para el más delincuente ¿cuándo fue la última vez que fuera de la política salió un millonario de Chile? ¿cuándo fue la última vez que salió un millonario de Chile? o sea todas las fortunas se crearon en los 80 y en los 90 ¿hay algún millonario que haya salido el 2000? ¿hay un millonario que haya salido el 2010? ¿por qué siguen haciendo políticas? porque ellos no no que curioso justamente sí pero ellos tengo una teoría con eso tengo una teoría pero bueno bueno ellos quieren que los chilenos sobrevivan pero no quieren que que pucha salgan salgan gente que en verdad valga la pena y se van a quedar acá en Chile administrando pobreza y se van a quedar acá en Chile administrando huevos bueno no te olvides no te olvides lo que le dijo mi ley que está muy molesto en el gobierno porque mi ley le dijo que era un empobrezador de su país y yo estoy plenamente de acuerdo con mi ley pero plenamente de acuerdo con mi ley porque realmente si piensan si piensan que mi ley es un loco puta que está ni equivocada hueón y puta que está ni equivocada hueón no verán loco porque se peina así porque habla rápido pero no he visto un cerebro más rápido más inteligente que ese hombre por Dios santo se la sabe por libro entonces cuando le dice empobrecedor a este pobre cabro porque es un pobre cabro es un pobre cabro le está diciendo la verdad le está diciendo exactamente la verdad entonces cuando tú te encuentras con ese tipo de cosas y la TOA la ministro le presta ropa a Montes y le presta ropa a Jackson eso es la solución no eso es la solución pero pero de qué estamos hablando ministra por la recresta perdóneme que le diga así perdóneme que le diga así por la recresta qué mierda está señora por Dios santo cómo decir que eso es la solución cómo decir que Montes la solución después de los conejos que quemaban el sur no me hueves no me agarres mal tanteo que me duele la espalda ya por favor no me agarres no me agarres los cacahuates porque me duele la columna me duele la columna con el golpe ¿me entiende usted? ¿cómo me puede decir que Jackson tiene las manos limpias señora por la que dice si Jackson está más metido que un supositorio en esta hueá está más metido que un supositorio entonces no le preste ropa porque la que se va a quemar usted que ya está quemada porque usted ya está quemada porque todavía no aparece ni aclara el problema del municipio cuando usted fue alcaldesa de Santiago cuando usted aclare todo eso usted se limpia pero mientras usted no aclare eso está sucia por lo tanto señora no sea tonta no sea tonta y a mí me encanta a propósito de lo que estábamos hablando antes de los 50 años vean en Twitter el video o en YouTube el video que subió Johannes Kaiser por cronografía todo lo que pasó desde que asumió el presidente Allende hasta que se suicidó todo no niña lo mataron los milicos porque lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron muy interesante porque bueno tú sabes que lo denunciaron le bajaron el video después como se llama apeló se lo volvieron a subir así que está lo mismo pero como ellos quieren cancelarnos constantemente le bajan el perfil a mí me parece que lo de las fundaciones es lo más mira está bien ya el caso Cabar el caso Penta todo lo que tú queráis pero robarle a los pobres robarle realmente a los más necesitados yo no he visto nada más asqueroso que estos jóvenes nada me da lo mismo que hablo con un con un carabato porque yo soy así el que le gusta bien y el que no chao que se chupa el dedo que se chupa el dedo Cata Cata cuando has visto tú que el gobierno un gobierno comunista le roba a los ricos se asocia con los ricos hace negocio con los ricos para llenarse su bolsillo a quien le quita los privilegios y le quita el bienestar al futuro que es al pobre al pobre lo deja sin comer al pobre lo deja estudio gratis la hueva para poder tener una mejor educación tiene que ser tiene que ser privada etcétera no solo gratis la hueva tiene que parar cinco años para que lo ven cinco años entonces tiene que ser una cuestión privada entonces ellos ellos predican ya les dije predican moral con la en las manos y te la muestran perdón ¿qué pasó con lo de la juna ¿cuántos colaciones? 300.000 30.000 ¿cuántos? entregaron 30 entregaron 30 casi casi 100 millones por eso pero pero Pati yo no le estoy prestando ropa a Toa pero algo que algunas veces no entendemos porque ella dijo que ellos son la solución o sea que Montes es la solución ¿ya? y si uno lo mira de la perspectiva de ellos es la solución o sea y me hago cargo a media de lo que voy a decir a ver el caballero está cagá el caballero está cagá no levanta muchas dudas deja que toda la gente abajo pueda hacer deshacer robar y no hacer y esto de poner a una persona senil hay un país hay un país que puedo nombrar de poner una persona senil arriba para que esta generación de luchadores sociales y moral moral alta puedan robar y hacer lo que quieran ya es un modo operandi de esta gente o sea efectivamente para el frente amplio para enriquecerse este hombre es la solución ¿cachai? porque cuando cuando vi cómo reaccionaron gente que lo conoce dijeron que él era pesado pero pro sí todo el mundo lo defiende sí todo el mundo lo defiende pero es que es la solución no no todo el mundo a ver que a ver no hablemos de la derecha si la derecha no existe en Chile existen los cobardes los mentirosos los traidores la derecha no existe en Chile claro libro detalla último encuentro de Elwin ¿te interesa o no? el libro que lanzó Elwin me voy a la espalda ah pensé que eso me provocaba no todavía me doy la espalda todavía tengo todavía tengo a pesar de que estoy súper bien me ha cambiado la vida con los medicamentos que me dio el doctor me ha cambiado la vida me ha cambiado la vida un medio de medicamento de por vida que no lo puedo dejar tomar nunca más que es un medicamento para la artrosis para la artrosis igual que mi mamá mi mamá también tengo artrosis en la espalda en la columna y esto no lo va a parar porque esto no se para pero esto por lo menos te dice a ver momentito vámonos con calmita y me sentió súper bien con un medicamento que me dio mal dolor y desinflamatorio me sentió bastante bien pero todavía tengo dolor 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 cuando hago movimiento bueno empiezo con con la quinesióloga la próxima semana ahora le duro que ahí me voy a ir soltando ahí me voy a ir soltando y no vaya no vaya a ser con tu quinesiólogo con mi llano quinesiólogo con con no o nil el de santiago es que tengo que viajar a santiago pues acá en cambio aquí no es que ahí te mejor ahí al tiro no ay aquí tengo tengo solo que aquí vivo en el pueblo ay me duele acá ay 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 me duele son 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 cosas bastante específicas las que te da te da el médico son bastante son bastante dicen mira acá dicen que tomes omega hay unas capsulitas de omega bueno ahora sí ahora me dio por obligación me tengo que poner por obligación me tengo que poner ahora aparte el lunes lunes, miércoles y viernes con ay hueona estoy hueona ¿cómo se llama esta ejacción de vitamina? neurobionta neurobionta tengo que poner tres cajas yo ya me le puse yo ya me le puse Cata déjame contarte déjame contarte que no sé qué le pasa a uno por la mente porque uno de repente se pone imbécil será que me habré acercado un poco a la Carmen y se me habrá pegado o me habrá se me habrá pegado a la imbécilidad de la jarrón de pomayre o se me habrá pegado a la imbécilidad de la lucini porque yo soy inteligente yo no puedo cometer errores yo toda mi vida me puse me puse neurobionta puse cállate abril mayo junio y julio cuatro cuatro veces yo me pongo tres cajas la raja con que mi vida me he resumido vino toda esta huevada la última vez que me puse fue el 18 19 perdón no me puse ni 20 ni 21 ni 22 ni 23 no me pregunte por qué yo me pongo yo me pongo hace 20 años todos los años me pongo una caja que vienen tres además que yo tengo enfermado en la casa porque el guille tú sabes que estudió medicina no pudo salir sí pues porque se le enfermó su papá pero tengo un estudiante de medicina que llegó hasta tercer año cuarto año así que tengo el doctor acá en la casa y él me pone las inyecciones bueno y por qué no ha terminado y no ha revalidado sus tres años cuatro años vuelve a estudiar es un hombre joven es un hombre muy joven Cata perdóname que te lo diga y te lo digo en tu cara no te lo mando a ningún con nadie. No, no quiere. Ah, weona. Ah, weona. ¿No se pica? Ah, weona. ¡Caíste después, weona! Sí, caíste. Yo sí. Oye, espérate, acá me dicen, ¿quieres la jarrón de Comaire? Ya, pues, pero si se cacha. Se cacha el tiro. ¿Qué les voy a decir que tienen la jarrón de Comaire? Cuando estaba de la carrera, que la cagáis. ¡Háblame un coche tu madre! ¡Háblame un coche tu madre! Esa. Diputada. ¡Háblame un coche tu madre! ¡Háblame un coche tu madre! ¡Háblame un coche tu madre! Hoy le quiero imitar. Hagamos un café con ser y imita. Tengo cartas que no imiten a tantas. Enrique Hirschkowitz. ¡Gracias, mi rey! ¡Muchas gracias, mi amor! Ya, ¿de qué quieres hablar ahora? Me sorprendí. ¡Ah! Lo que quieras. ¿Qué te estaba contando? No sé si te interesa. Dime. 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 El libro que lanzó Patrizio Elwin. Ya, ok. Le doy un pedacito. Sí, no. Prólogo. Sí, no, te voy a leer las comillas. Venía distendido lo que me pareció que no correspondía al momento, relata el líder de DDC, quien planteó al mandatario sus aprehensiones. Usted, presidente, puede pasar la historia con dos imágenes. Una, la del hombre que ofreció construir en Chile el socialismo en democracia y que al cabo de tres años no ha construido el socialismo, ha destruido la democracia, ha arruinado la economía y ha puesto en riesgo la seguridad del país. la otra. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mi ejemplo. ¡No la ponga! La vamos a la situación. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! no vaya eres perversa yo te voy a castigarte si Vivian, si sabemos que murió en el 2016 pero él escribió un libro y lo acabo de decir, fue lanzado de forma póstuma de hecho lo terminó de escribir su hija ella hizo todo lo que se demoró como 10 años en escribirlo al señor, el expresidente Patricio Elwin oye, es súper importante lo que te estoy leyendo concéntrate estúpida ya, pero así si me siento un jarrón de pomayre igual puta que son ingeniosos vamos a pasar estos meses yo encuentro que ya ay, que será viloso ay, yo le puse el jarrón de pomayre, me encantó ya, te voy a leer interesante, concéntrate Patricio Elwin se acercó ¿te voy a concentrar? ya ¿se te pasó la risa? ¿se te pasó? ya, pues vaya, córtala oye, weona le viste las tetas unas cosas gigantes que se caen por el seguro yo no lo vi ya, Amaya 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 ¿me respondí, weona? ¿vos respondí? yo no hice nada yo no hice nada yo no fui ay, que me he reído, weón ya leí, no más ya vamos a cambiar bueno el expresidente Elwin se acercó a Allende le dijo lo siguiente es súper importante miren, escuchen, escuchen, escuchen usted presidente puede pasar a la historia con dos imágenes una la del hombre que ofreció construir en Chile el socialismo en democracia y que al cabo de tres años no ha construido el socialismo ha destruido la democracia ha arruinado la economía y ha puesto en riesgo la seguridad del país la otra la de un hombre cuyo gobierno marque un hito de tal manera que se diga antes y después de Allende usted tiene que escoger presidente tiene que elegir el drama de un gobernante es que tiene que elegir no se puede estar al mismo tiempo con Dios y con el diablo usted no puede estar al mismo tiempo con Carlos Altamirano secretario general del partido social de memoria la implantación del socialismo real por la vía que fuese necesaria y con la marina mientras yo sea presidente de Chile no habrá a ver luego de algunas discusiones el líder mientras yo sea presidente de Chile no habrá dictadura del proletariado usted no me cree usted y usted no me cree a mí ¿cómo le voy a creer presidente? si ha dicho tantas veces una cosa y el gobierno ha hecho la contrario fue la última vez que lo vi la madrugada del 18 de agosto dice Elwin que quedó desilusionado tras la reunión se lo advirtieron se lo dijeron hay una una entrevista que hizo con un ¿qué te pasa weón? estáis mal estáis mal estáis mal quedaste mal es que te juro que me habría reído pero a grito a grito a grito que fotos más increíbles weón no se puede hacer cosas tan rápidas ya oye Elwin tuvo declaraciones bien fuertes posteriormente pues justificó dijo si los militares no llegan estamos todos muertos y ese video está y ese video lo vamos a buscar le vamos a dar a la tarea a la valla para que busque ese video el de Frey que también habla porque no había otra solución weón entiéndanlo bien había que limpiar había que limpiar había que mezclar a la perrita limpiarle el culito y el resto Sabela no había solución era un caos este país era un caos tú no lo viviste por lo tanto tú no tienes derecho porque te lo contaron al revés yo anduve en las tomas anduve en las colas anduve en las protestas las colas para comprar yo les voy a mostrar nuestro día me llegó no más creo que tengo yo guardado un carnet si alguien tiene carnet de esa época puede mandarnos la copia al mail o a nuestro chat una fotografía y lo ponemos hay familia tanto tiene derecho a dos kilos de pan o un kilo de pan derecho derecho a un kilo de pan usted va a cualquier mega mercado hoy día y compra el pan que quiere porque hay cincuenta estilos de pan tú le sacas la fotografía un día un mega mercado que no voy a nombrar porque es muy caro y decía cincuenta ¿qué? cincuenta distintos panes saqué en fotografía teníamos una marraqueta nomás y con afrechillo el amarillo el pan pan de afrecho me decía mi mamá claro pan de afrechillo sí porque no se procesaba la harina ya no había harina así que se cerró la harina prácticamente sin procesar así que comíamos y estábamos en el baño porque nos íbamos directo los niños no podían comer pan había que conseguirse harina en el mercado negro para que las mamás eran pan amasados en las casas y se guardaba y había que guardarlo y de repente hasta con hongo no se los comían porque no había pan pero cómo vaya a salir vos cabro hueón que está ahí en la línea o hueona que está ahí en la línea si vos vais al supermercado y te compras el pan que querís que vayas a ver tú si vas y te compras el mejor celular que vayas a ver vos si te compras la mejor zapatilla que vayas a ver tú si tenés movilización para viajar a cualquier parte huye a cualquier viaje de avión se hace imposible eso es que eso no lo vas a entender nunca hoy en día es muy difícil porque estamos viviendo siempre vivimos en una opulencia maravillosa vos Mati si está bien con sus diferencias pero fíjense por favor surditos tal vez opulencia es demasiado yo creo que nosotros vivimos un país normal donde teníamos las necesidades básicas cubiertas donde no había gente pobre siempre hubo gente pobre siempre hubo gente pobre en estos países siempre la va a haber siempre es que a eso quiero ir a eso a eso quiero ir yo considero que era un muy buen país y que si vivíamos al lado de la cagadita que hay ahora que no estamos recién dando cuenta cuando uno valora lo que tiene cuando lo pierde y fíjense ustedes surditos y surditas de la línea siempre el izquierdoso habla de la desigualdad a mí me chupa un huevo la desigualdad a mí me importa la pobreza no hablan de la pobreza ¿por qué ya no hablan de la pobreza? ¿por qué ya no hablan de la pobreza? porque si en esa época había un 40% de pobreza un 50% ¿cuánto era Pati? yo no lo sé no, un 40 y tanto por ciento y además había desnutrición había desnutrición que el doctor Monker acabó con ella por suerte y nada por supuesto yo en los 80 Pati a ver había más clase media que cualquier cosa era muy poca la gente que tenía mucha plata pero éramos muchos los que éramos familias de esfuerzo y que éramos más o menos todos del mismo nivel Patricia me abandonaba digamos las cosas como son después empezó claro en los 90 o en los 1000 olvídate yo viví una opulencia maravillosa tengo que decirlo te lo juro por Dios o sea yo no sé por los otros yo hablo por mí y yo no vengo de una familia ni acomodada no yo vivo de una familia con más esfuerzo que la cresta mi mamá sacó la cresta sin ni un peso y con cuatro niños solas en Chile entonces a mí no me vengan ay que vos naciste en cuna de oro no compadre no pero habían oportunidades hoy en día todos los jóvenes si quieren ir de Chile porque no tienen oportunidad en Argentina está pasando lo mismo se van a quedar sin jóvenes chiquillos oye como Nacho se van a quedar sin jóvenes se van a quedar sin ni un puto joven ¿quién va a trabajar por ustedes? ¿quién les va a dar el 6% de los ingresos para que puedan tener un arca común? se van a quedar sin plata ojo en contra en diciembre me importa una raja lo que salga de esa constitución yo voy a votar en contra de aquí a la eternidad quiero mi país libre y soberano no me interesa una constitución globalista no me interesa ni socialista de derecho no no estoy ni ahí me gusta el estado subsidario y punto no me interesa el socialismo no estoy ni ahí otra cosita va a hablar te mandé el video no te estás pendiente de tu teléfono mandé el video no te estás pendiente mandé el video póngalo mayita a ver ya pongámoslo no se olvide que nosotros lo vamos a recordar para que usted no le pasen gratos por libre en estas circunstancias pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista así se refería en 1973 tras el golpe de estado el entonces presidente de la democracia cristiana Patricio Elguena Zócar a las razones de la intervención militar del 11 de septiembre hoy casi 40 años después el referente de la falange replica esas declaraciones en una entrevista concedida al diario El País de España el primer presidente de la concertación tras el retorno a la democracia no solo se refirió al derrocamiento del gobierno de la unidad popular sino que también al ex jefe de estado Salvador Allende Gózens a quien calificó como un mal político estas opiniones se incomodaron a diversos sectores que apoyaron al líder de la UP en la actitud que se tuvo en relación al gobierno de Salvador Allende sabiendo que precisamente sabía la posibilidad de un golpe de estado que a mí siempre me ha parecido una posición muy criticable se está afectando a todos aquellos que creímos y confiábamos en Allende entonces no se trata de prestigiar a próceres Elwin agregó además en su entrevista con el medio hispano que el general Pinochet no obstaculizó las políticas del primer gobierno de la concertación el ex gobernante también analizó al actual mandatario Sebastián Piñera que critica su falta de liderazgo y el exceso de personalismo clarifica lo de Piñera que es cierto que él dice por un lado le tiene simpatía porque él fue muy amigo de su padre pero por otro lado dice que es de un personalismo extremo es decir es un estadista un hombre que hay que respetarlo porque él ha sido parte de la historia política de este país hace solo unos días la democracia cristiana internacional rindió homenaje a la figura del expresidente dos días después la publicación de la entrevista que le realizó el diario El País lo pone en el centro del debate político con 93 años de edad Patricio Elwin logró reabrir viejas heridas que ya parecían cerradas Carlos Fernández CNN Chile ¿Qué te parece? Sí, yo lo había visto mil veces Yo también Yo también Vamos a poner también más adelante una declaración que hace el general Pinochet que a mí me parece muy como que ahora estaba leyendo el tarot se adelantó se adelantó muchos años dice cuando el comunismo llegue de nuevo a ustedes cuando ustedes vean el comunismo en persona cuando les empiecen a quitar todo cuando empiecen con falacias y mentiras y cambien la historia cuando vean que el país se está cayendo a pedazos cuando vean que sus gobernantes son corruptos ladrones y sinvergüenzas entonces se van a acordar a nosotros vean al viejo vean al viejo de historia Pati lo descubrí lo descubrí y te juro que estoy adicta a él es muy interesante como habla lo que dice todo lo que ha investigado olvídate se ha dedicado a a urguir en los en los archivos más mira más 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 recónditos de todos para llegar a lo que es la historia realmente él es muy objetivo me encanta me encanta es muy interesante el viejo de historia así se llama lo voy a buscar lo voy a buscar porque es interesante que la gente vaya vaya leyendo vaya viendo vaya vaya viendo todo lo que se vivió en esa época amiga si la cosa no fue así es cuestión de pensar un poquito no más ni fanáticos ni talibán no señora no no todos los gobiernos han cometido errores piensa que usted que en el gobierno también perseguidos como hablábamos exiliados muertos torturados hubo de todo hubo de todo señora solo que a lo mejor usted o amiga mía o amigo mío que lo ignora o el cabrón que está al lado dice nada a dónde pero la mentira no es mentira pero para para saber de historia hay que leer pero hay que leer de todos los lados de todos los lados para que usted vea cómo se va cambiando la historia vea vea para que vaya analizando analizando la situación los que vivimos esa época fue terrible yo pensé que no iban a volver a vivir una época tan mala como esa y la estoy viviendo hoy día la estoy viviendo exactamente con la diferencia que hoy día tenemos internet las cosas se saben más rápido pero estamos viviendo la misma violencia los robos eran robos a bancos y robos a casa de gente que tenía plata porque el Frente de Matos de Juan Manuel Rodríguez la Rando Matos me acuerdo de los Ramona Parra Ramona Parra necesitaban plata para su movimiento para su revolución señora la palabra revolución amigo mío la palabra revolución no se hace con una Cristo en la mano no se hace con una cruz en la mano no se hace rezando se hace con violencia con armamento con muerte con persecución esas son las revoluciones y esa era una revolución en esos años entonces usted que quería que nos mataran salieron los militares y le mandaron mucha gente si yo no digo que no pero vale en el huevo si ellos van a hacer lo mismo en el canal verdad histórica también hay mucha información documentales videos shorts Pati no te parece a ver a mí no me parece casualidad que se haya lanzado justo el libro póstumo en una fecha tan significativa porque a ver los demócratas cristianos siempre todos sabemos como han sido han sido un poquito amarillitos medio tibiones claro ni fun ni fan ni chicha ni mona ni chus ni mus quedan bien con Dios y con el diablo entonces yo creo no sé a lo mejor estoy mal pensando pero yo soy mal pensada yo creo que el expresidente elwin tenía esto y por supuesto como tú cuando le haces tu libro y vaya a estar bajo el tiempo para que no te puedan hacer nada si estoy en el programa si estoy al aire perdón estoy hablando con mi hijo mis hijos siempre me hablan cuando ustedes paola andrea gracias mi amor linda preciosa gracias zapirax gracias un saludo gracias chiquillos por su colaboración gracias este canal si no siguiera no va a seguir por una sola razón por el problema digamos por un asunto económico no podría seguir si este canal se termina va a ser por eso no hay otra solución no hay otra forma que podamos terminar no y por eso le agradecemos cada peso que entra cada peso sirve para mantenerlo así que le agradecemos en orden Andréita Orellana me dice que invitemos al viejo historia y me encantaría pero él no da su cara es más inteligente que nosotros me parece me parece bueno pero si vamos a tenerlo con solo su audio a mí no me no me importaría digamos mira me llama la atención me gustaría que me gustaría que invitáramos de nuevo a mí también a mí también y me llama la atención que justo lancen el libro ahora haga estas declaraciones tan importantes fue hasta el pres y tu presidente asistió no debe entender nada este señor va al lanzamiento debe estar más confundido debe tener la caga en la cabeza si me han contado me han contado cosas a mí que no las puedo decir porque no sé si son verdad o no pero me han contado cosas no no es mi mi amor es la pared es negra es que porque para el otro lado para qué todo el mundo me reta por mi pared negra aquí quieren que haga si es una pared negra porque porque deberías poner algo de color te voy a explicar por qué entonces por qué a la gente le debe llamar la atención porque como tú estás de negro y la pared negra da la sensación que fueras un dibujo animado se te ve la pura cara este movimiento claro viste un dibujo animado es que eres un dibujo animado en realidad estoy sí eso es verdad eso es verdad acá está una cabeza flotante señora hemos llegado al final de nuestro programa son las oye mañana mañana vamos a hablar de este gallo esta galla gallo galla de la chel y chalad y chila que es trans de la tres para que es diputada la que el pastor soto la hueá tanto porque me da risa esa hueá ¿cómo se llama esa mina opino? Schneider de repente se le sale la voz un poquito de saciedad tiene que tener cuidado tiene que ponerse un poquito más de hormona porque de repente oye una discusión que tuvo con no sé qué reí peleando me da risa ese es un ser humano que me provoca hilaridad esa es la verdad me provoca la idea pastor soto ya pues dele aunque usted habla en contra mía pero dele pastor soto dele porque me gusta que me va a risa cuando llega ahí y llevo un té tu amigo mira ve lo que te mandé ve lo que te mandé ábrelo 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 a ver a ver a mover la colita si no la tiene no lo puedo llegar a creer amiga que gana de mostrárselo por favor porque esto sería una reacción colectiva ¿dónde apareció esto o lo hizo la malla? no sé me lo mandaron y yo te lo reenviejo dicen que Martín se cuadra con los 50 años de pronunciamiento militar búsquenlo búsquenlo van a sacar una Barbie búsquenlo claro saca al mercado una Barbie oye ayer vi a a Diego Dameron sin filtro no es que te juro que me caí en la risa que calle más divertido y encantador ¿sabes cómo le puso a la cara de concreto? la Barbie narco ¿cómo? la narco Barbie la narco Barbie no se hablan los chistes para callado perdón pero es que no los podemos poner no los podemos poner cabros pero hay una cosa que salió en la whatsapp dice Martín se cuadra con los 50 años de pronunciamiento militar saca al mercado la Barbie ahí se los dejo ahí se los dejo se van a recontar requete y morir de la risa no por favor ya chiquillo nos vemos mañana si la vida no quiere otra cosa gracias por estar con nosotros gracias por los aportes picho 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 pini 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 gracias por todo Cata anda a tomarte un buen café rico yo me voy a tomar un café rico a mi cocinita un abracito y cuídense mucho nos quedemos gracias por todo gracias por seguirnos por estar con nosotros un besito bye bye chao maya un besito